Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este recopilatorio Marvel Deluxe que tenemos aquí. Se trata del Capitán América Winter Soldier, la colección completa de Marvel Comics México. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues el día de hoy toca el turno de echarle un vistazo a esta nueva edición de la saga de Winter Soldier que nos brinda la editorial Smash México. Un recopilatorio que llegó ligeramente tarde ya que no alcanzó a coincidir completamente con la expectativa y atención que logró la reciente serie de televisión The Falcon and the Winter Soldier. Sin duda, la publicación pudo haberse visto beneficiada por la atención que llegó a generar la serie en su momento. Adicional a ese desfase de fechas, hay un factor que no ayuda mucho a que esta edición en particular llame demasiado la atención. Muy recientemente, la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat publicó ya todo el material aquí contenido dividido en dos tomos. El primero, perteneciente a su entrega número 5, salida en octubre de 2020, y el segundo, la entrega número 11, salió apenas en enero del presente año. Obviamente, eso hace que este material no se perciba como muy novedoso, entre comillas, aquí en México. Y es algo que Smash ha venido haciendo con otras colecciones recientemente, sacando cosas que Salvat también ha publicado o que publicará muy pronto. Y creo que el estorbarse de ese modo es una oportunidad que están dejando pasar, no ofreciéndole una mayor variedad al público y al mercado en general. Ahora, a pesar de que el contenido es el mismo en cuanto a historia se refiere por parte de ambas editoriales, por supuesto que las ediciones no son exactamente iguales, poseen sus diferencias obvias en cuanto a presentación, precio y conveniencia, y el comentarlas será el centro del presente video. La saga original de Winter Soldier comenzó a ser publicada en 2004, e inició lo que sería el quinto volumen de un título que llevara por nombre Captain America. El equipo creativo a cargo es completamente legendario, y sin duda se encuentra dentro del top de mejores mancuernas que hayan estado a cargo de este personaje. Los guiones de Ed Brubaker van acompañados de los lápices de Steve Epting, y entre ambos han logrado una de las etapas más emblemáticas de este superhéroe a años recientes, generando influencias que claramente trascienden al cómic. El tomo, al ser formato deluxe, se nos presenta con pasta dura y con su cubre polvo. La ilustración que ocuparon para la cubierta correspondió originalmente al Captain America Vol. 5 Nº 11, la primera portada regular donde se mostrará al Winter Soldier. En el encabezado, vemos el rótulo de Marvel Deluxe, acompañado de varias imágenes pertenecientes a los interiores del cómic. Tenemos también el nombre de los creativos involucrados y el título completo de la obra. Debo decir que ciertamente la cubierta hace que la edición se vea elegante. El lomo de la edición nos muestra el logotipo de Marvel, título de la obra, nombres de los creativos y una imagen del Capitán América. En la contraportada, tenemos más imágenes pertenecientes a los interiores del cómic. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila. Vienen 13 números, Captain America de 2004, números del 1 al 9. Asimismo, los números del 11 al 14 de la misma colección. La razón por la cual se hace esta separación, y no se incluye el número 10, es debido a que este formó parte del entonces megacrossover House of M, y no tiene nada que ver con el arco argumental de Winter Soldier. Nos presentan además el precio de $379 pesos que tiene esta edición deluxe. Sin embargo, este solo es el cubre polvo, el cual removeremos en un instante más para que podamos apreciar el diseño de cubierta. Bajo el cubre polvo, la elección del diseño de portada fue muy genial. Esta imagen pertenece originalmente al número 14 de la serie, y al mismo tiempo hace homenaje a una portada de la era dorada de los cómics, específicamente Captain America Comics número 27 de 1943. Le da una muy buena apariencia al tomo. El lomo aquí posee el mismo diseño que el del cubre polvo. Al reverso, la imagen ocupada es la portada del número 12 de la serie, y también logra verse excelente. El cubre polvo ya desplegado frontalmente se ve de esta manera, e internamente el cubre polvo presenta en sus solapas un par de citas pertenecientes al cómic. Ya desplegadas las solapas, nos presentan varias imágenes relacionadas con los interiores del cómic. El toque que le dieron de mostrarlas en blanco y negro logra darles un realce llamativo, que va muy bien con la temática general de la historia. Vamos a abrir el cómic e iniciamos con un par de hojas de presentación, y es oportuno mencionar que el papel utilizado en el deluxe sí es el de buena calidad, y no el que Smash ha venido ofreciendo en múltiples ediciones nuevas de manera reciente. Posteriormente tenemos los créditos autorales y editoriales, para enseguida y sin perder tiempo, toparnos con el número uno de Captain America. No hay introducciones ni preámbulos de ningún tipo en esta ocasión. Como mencioné anteriormente, en cuanto a material de historia se refiere, la nueva edición deluxe incluye lo mismo que los dos tomos juntos de Editorial Salvat. El número de cómics no tiene cambios de ningún tipo. El tomo uno de Salvat traía del número uno al número siete, y es este que tenemos aquí. El tomo dos traía el ocho y nueve, además del once al catorce, brincándose también el diez. La primera y más obvia diferencia es el tamaño. Las ediciones Salvat son pasta dura y tamaño cómic estándar. Los deluxe siempre serán más grandes, así que centrémonos en las demás diferencias. A manera de extras, la nueva edición deluxe inicia con este genial arte promocional para el Captain America número uno, hecha por Steve Epting. Trae también la imagen limpia de la portada variante del número seis de Captain America. Esta composición con el Winter Soldier es fenomenal, y funge como obvio contraste para la portada regular de dicho número. Un trabajo ciertamente notable, y en mi opinión, una de las mejores imágenes del Winter Soldier. Del lado derecho, nos topamos con bocetos conceptuales del personaje. Logra verse mejor con el cabello largo, sin duda. Me llama especialmente la atención el notar estas mangueras que vemos por acá, que salen del brazo biónico del personaje. Logran darle un aspecto muchísimo más apegado al tipo de tecnología vista durante la Guerra Fría. Aunque bueno, es entendible el por qué no optaron por este diseño al final. Resulta mucho más laborioso de dibujar. A continuación, tenemos dos páginas enteras con múltiples bocetos de portadas para la serie, hechas por Steve Epting. Y ya para finalizar, vemos otra portada variante bastante buena, correspondiente al número ocho de Captain America, y hecha por el genial artista Joe Yusko. Si no están familiarizados con su trabajo, les recomiendo muchísimo que le echen un vistazo a su arte. Todas sus portadas hechas para los cómics de Espada Salvaje de Conan son especialmente fenomenales. Y bueno, pues chequemos los extras que manejó Editorial Salvat en sus ediciones. Soldado del Invierno parte 1, trae su sección clásica de orígenes y momentos asombrosos con el Capitán América, mostrando sus niveles de poder, pero tienen error. El apartado de habilidades de pelea debería tenerlo al máximo. No sé de dónde sacan estas gráficas, hay toneladas de material oficial que las tienen y de manera correcta. A veces las ediciones Salvat traen equívocos así. Seguimos con las biografías de Ed Brubaker y Steve Epting. Y ahora, en esta parte, la edición Salvat sale ganando. Muestran los mismos cuatro bocetos conceptuales del Winter Soldier, solo que todos ocupando una página entera para ser mostrados a diferencia de la edición deluxe. Al final, traen también la imagen promocional del entonces nuevo número 1 del Capitán América, así como su sección de lectura recomendada. Y eso es todo. Soldado del Invierno parte 2 trae menos extras. Su sección de orígenes y momentos asombrosos nos presenta a Winter Soldier. Estos valores se ven un poco más apegados al personaje que los que le dieron a Steve Rogers. Seguimos con más biografías. Aquí, las de otros colaboradores de la saga, el colorista Frank Darmatta y el dibujante Michael Lark. Para finalizar, muestran la portada del número 4 de la serie, imagen que llegó a ser muy conocida por servir de inspiración para piezas promocionales de las películas del Capitán América. Tenemos también sección de lectura recomendada y eso es todo. Y bueno, pues en cuanto a los interiores, debo decir que me inclino más por el papel que utiliza Salvat en sus ediciones. No opaca el papel del deluxe, el cual también es muy bueno. Solo me parece más adecuado el de la colección de novelas gráficas, pero en cuanto a calidad, el deluxe sí es meritorio. Ahora, sobre las traducciones, ambas ediciones poseen la misma. No hay cambios notables en ese sentido. Sin duda, siempre será muy atractivo el tener una edición recopilatoria que abarque todo un arco argumental. En ese sentido, la edición deluxe sale ganando. También en el apartado del precio. Los dos tomos de Salvat tienen juntos un valor de 560 pesos y el deluxe vale 379. El problema lo tenemos en cuanto a la conveniencia. Sin duda, el haberlo sacado tan pegado a la anterior salida de las ediciones Salvat hará que muchos lectores simplemente dejen pasar este deluxe si es que están llevando la colección definitiva de novelas gráficas. Si no cuentan con dichas ediciones, Capitán América Winter Soldier, la colección completa, es una absoluta recomendación. De lo contrario, fácilmente pueden dejarla pasar. No cuenta con el plus suficiente como para atraerte en caso de que ya cuentes con toda la historia. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.